El Santuario de la Virgen de Guadalupe fue delmitado con vallas por parte del personal de Copiscam ante el asombro de feligreses y devotos a la Virgen Morena con la finalidad de controlar y restringir el acceso a la parroquia. Esto luego de que en reunión entre autoridades de salud y eclesiástica se determinó intensificar las acciones preventivas contra el coronavirus, por lo que tampoco están autorizadas las procesiones a pie ni motorizadas. El rector del Santuario, el sacerdote Asencio Carrillo Peña, aseguró que la iglesia permanecerá abierta durante los días de mayor afluencia al templo.